A nuestros seguidores en las redes sociales de hoy mismo continuamos en el barrio Barandillas de San Pedro Sula donde esta tarde se suscitó un hecho violento que dejó tres personas muertas. Hasta el momento continúan los cuerpos en el interior de este estacionamiento de un negocio de venta de llantas aquí en el barrio Barandillas de San Pedro Sula. Las personas que han perdido la vida en este hecho criminal son José Eleaza Rodríguez Cálix, Carmen Melisa Fernández Suazo y la niña Melisa Fernández Rodríguez. Según lo que hasta el momento manejan las autoridades policiales, el hecho fue cometido por individuos que se conducían en una camioneta gris con pasamontañas y chalecos antibalas y fuertemente armados. Ya hay uno de ellos que ha sido detenido por parte de las autoridades policiales. Estar pendientes de las redes sociales donde estaremos llevando más información sobre este hecho criminal que se ha suscitado aquí en San Pedro Sula.